¿Qué pensás y por qué? Claro, lo que la ministra decía, la ministra dijo que había que haber aprovechado estos dos años para revincular a los chicos y que esa tarea en muchas jurisdicciones no se había hecho, a diferencia de la ciudad de Buenos Aires, que logró revincular el 98% de los chicos que habían abandonado la escuela durante la pandemia. Y esto no es una cosa que se hace un día para el otro, se hace con planificación, se hace con un trabajo, se hace con dedicación y se hace principalmente con mucho amor por la tarea de educar. Y a mí me parece que en parte las críticas que se le hacían a la ministra se las hacían personas que habían estado bancando el cierre de escuelas, que habían sido cómplices de la política más dramática aplicada a los sectores populares de los últimos años, que fue privar a los chicos de su oportunidad de progreso, que fue privar a los chicos de ese lugar donde se detectan los abusos, que fue privar a los chicos en muchos casos también de la comida diaria. No hay mucho más que gira en torno a la escuela que, digamos, la mera educación y de todo eso se privó a todos los chicos de la Argentina, pero mucho más a los más desfavorecidos. Bueno, eso es realmente no ocuparse de los que más lo necesitan y esa fue la política de la cual fue cómplice el gobierno, el gobierno de Kicillof en la provincia de Buenos Aires especialmente, pero el gobierno nacional en todo el país y justamente se atacó a la jurisdicción que hizo todo lo contrario, que se ocupó más de los que más necesitan, que logró las revinculaciones. Así que me parece que lo que tenemos que decir es que si sirvió para poner en agenda que el problema que todavía tenemos que resolver en la Argentina es que 500.000 chicos, 500.000 y permítanme pensar que pueden ser muchos más, porque ese es un número que se dijo, que dijo la vocera presidencial al azar, digamos, todavía no están las estadísticas, tenemos que verlas provincia por provincia, pero esa es la verdadera deuda que tenemos post pandemia con la niñez en la Argentina, ir a buscar a esos chicos, recuperarlos para el sistema educativo y tratar de sanear algo de todo lo que se produjo en estos dos años y ahí hay una obligación del ministro nacional y del nuevo ministro en la provincia de Buenos Aires, porque el gobernador Kicillof cambió la ministra de educación, una ministra de educación que se fue sin decir cuántos chicos habían dejado la escuela en la provincia de Buenos Aires y cómo los iban a recuperar. Bueno, esperemos que ahora tengamos esas noticias que no estuvimos en los últimos tiempos. Ahora me vas a contar por qué cada vez que habla Soledad Acuña levanta tanta polvareda. Quiero ir con Carlos Regazón y a quien rebauticé porque vamos a hablar con Eduardo Amadeo en unos minutitos, pero correctamente te digo, Carlos, ¿cómo están los jubilados en la Argentina? Carlos fue extitular del PAMI, por otra parte. No, la información que hay del PAMI, digamos, no es buena, porque se está insistiendo en una demagogia con el tema de los medicamentos y eso que es una demagogia, primero que no es real y segundo que no ataca el problema de fondo, que es que los jubilados... ¿Pero por qué demagogia? ¿Por lo de los medicamentos gratis? Claro, porque siempre el PAMI tuvo medicamentos gratis hace más de 10 años, esa política nunca cambió, el punto es que se empezó a perseguir a las mafias y hay que tener mucho cuidado cuando se habla con el tema de los jubilados. Mira, lo que ocurre concretamente hoy es que el tiempo para las autorizaciones en los oncológicos es más largo, eso no hay ninguna duda, que hay muchos prestadores que acusan que no se les paga seis meses y que obviamente nadie sabe el criterio médico con el cual fue echa la cartera de medicamentos gratis. Y en este contexto, Carlos Luana Volnovich, bueno, deja a Cefal a la entidad, se va de vacaciones al Caribe. Claro, acá hay que entender algo muy importante. El PAMI está intervenido, entonces la única autoridad real que existe en el PAMI es el director ejecutivo del PAMI y la única función del subdirector es reemplazar al director cuando éste no está. Por eso ambos están nombrados por un decreto del presidente de la nación. Cuando los dos no están, el PAMI no tiene autoridad real para legitimar los actos administrativos que necesita. Esto es lo que pasó con Luana en el Caribe. Y el segundo punto es la relación entre ambos. Todo el mundo tiene derecho a tener la relación que quiera. Yo no voy a hacer una apología, digamos, de Tolosa Paz. Pero acá hay un deber de supervisión por parte del director ejecutivo, indudable. Si no, ¿qué pensaríamos si estuvieran padre e hijo, por ejemplo, director y subdirector del PAMI? O hermanos. No puede haber una interferencia afectiva en una situación tan delicada. Y al máximo cuando pensemos que de la gente que murió en la Argentina por COVID, la mayoría fueron afilados del PAMI. Ahora, si uno analiza estas dos situaciones, lo que dice Carlos, lo que plantea Silvia, es tan miserable un Estado, para mí, no presente, que son los dos sectores más vulnerables que tenemos. Los niños y los adultos mayores. Los niños con este tema hoy y futuro. El futuro complicado, complejo. Ya el colegio, los dos años por uno. Bueno, toda una situación complicada. Y el adulto mayor que no tiene tiempo, Carlos, no tiene tiempo de vida. No, no, además, de punto de vista sanitario hay problemas muy graves. Hay algo que es decir, en la Argentina, cuando una persona cumple una determinada edad y se jubila, no tiene la misma esperanza de vida que le va a ocurrir en Dinamarca o en Francia. Y eso, el trabajo que hay que hacer sobre eso, parte es la recomposición del salario del jubilado, pero una parte fundamental es el PAMI. Porque esos años que uno, entendamos que cuando uno alarga la vida, la alarga desde el final. O sea, siempre ganas años de vida saludable. Entonces vale la pena invertir. Por calidad de vida. Claro, justamente. Yo acá veo un ruido tremendo entre el relato y la realidad. Porque recordemos que Alberto Fernández llegó al poder diciéndole a los bancos que le iba a sacar, diciéndonos a nosotros en realidad que le iba a sacar plata a los bancos para dárselas a los jubilados. Y en realidad se le paga cada vez más intereses a los bancos. Esto es fácilmente demostrable y, como le decía al principio, menos a los jubilados. Y al mismo tiempo está el PAMI a céfalo. Claro, porque además cuando un organismo de naturaleza del PAMI concentra los recursos en pagar medicamentos, lo que está haciendo es concentrando los recursos, porque al mismo tiempo mal paga al personal de salud. Y entendamos que la salud a las personas, el gran motor de que la gente viva más años, es el enfermero, el médico, el técnico, el personal, que en la Argentina está en una situación salarial. Y se da una situación triste porque como el buen profesional no recibe una buena prestación, aparecen los chantas, los inescrupulosos, y los pobres abuelos reciben. Vos fijate, y lo digo con todo respeto y cariño, van al odontólogo y le queda grande la dentadura. Van a los oculistas y le dicen, pero esto no veo peor que antes. ¿Por qué? Porque aparecen los que, bueno, mientras tanto cobro algo y el bueno no puede subsistir. Y además quería decir que estuviste muy bien los números en tu editorial, ¿no? Desenmascarando este relato con los jubilados. Pero hicieron una cosa todavía más grave. Porque no solamente suspendieron un año, casi un año completo la fórmula y aumentaron por decretos por debajo de la inflación, sino que cuando cambiaron la fórmula, no quisieron que la fórmula tuviera como piso la inflación. Entonces eso quiero decir que cuando hay alta inflación, esta fórmula no les asegura a los jubilados ni siquiera sostenerles en el tiempo su haber jubilatorio. Este cambio fue central en la fórmula, lo discutimos cuando estaba en el Congreso. E inclusive hubo una propuesta de, como mínimo, ya que van a poner una fórmula que es mucho peor, que era una fórmula peor, como está comprobado ahora, que la que habíamos puesto en el gobierno del presidente Macri, por lo menos garantizan que en contexto de alta inflación los jubilados no pierdan todos los meses. No hicieron eso. Y esa fórmula jubilatoria no solamente ajusta a los jubilados, también las AUH se ajustan por la misma fórmula. Y no contributivas también, es decir, un montón de plata que distribuye el Estado. Exactamente, y a todo eso no quisieron ponerle el piso de la inflación. Y esto está en los debates de ese día, con lo cual no solamente hicieron una trampa, que hoy está claro, digo, todo el ahorro fiscal, yo siempre digo, no hubo ahorro fiscal, hubo robo a los jubilados en el gobierno de Alberto Fernández. Pero además, hacia adelante también este problema que tiene la fórmula, que es que por eso permanentemente se está diciendo, bueno, les vamos a dar a la mínima este aumento, este bono extra para tratar de compensar la inflación, porque ese es un problema implícito de la fórmula que ellos aprobaron. Ahora, yo no entiendo algo, Silvia. Cuando Mauricio Macri, yo también critiqué en su momento la fórmula de Macri, porque consideré que implicaba un deterioro con respecto a algunas cosas que ya estaban, sobre todo en ese periodo específico de tiempo, en el empalme. Exactamente, gracias. Ahora, la fórmula, cuando Macri saca esta fórmula, en realidad, todos los legisladores en el Congreso, hubo 14 toneladas de piedra. Alberto Fernández, Martín Guzmán, vienen a justa y prácticamente aplauden y dicen, no, lo hacemos por nuestro jubilado. Eso yo no lo entiendo. Sí, no, terrible, porque hicieron dos cosas, ¿no? Ni bien asumieron, suspendieron la fórmula jubilatoria, suspendieron un derecho constitucional en la Argentina por casi un año, digamos, y vimos cómo eso sucedió. Expliquemos un poquitito qué es suspender la fórmula de jubilidad, movilidad jubilatoria, así se dice, gracias, palabra difícil. Es que por un año el presidente dijo cuánto aumentaba las jubilaciones. Antes no, antes no era discrecional. El problema de la discrecionalidad es que uno lo pone, lo dice a dedo, entonces perdemos institucionalidad. Exactamente, y en ese ajuste, ¿qué hizo durante ese año el presidente? Acható la pirámide jubilatoria, dio aumentos a la jubilación mínima, que de todos modos no compensaron la inflación de ese año, y eso es parte del ajuste que recibieron los jubilados y de lo único que ajustó el gobierno en materia fiscal, que fue a los jubilados, sino que además esos ajustes no fueron proporcionales a toda la pirámide, y por ende los jubilados, que con todo su derecho, después de haber aportado toda su vida, estaban por encima de la mínima, recibieron un ajuste mayor todavía. Es decir, no fue equitativo, fue absolutamente inconstitucional durante un año, y luego aprobaron esta fórmula que no solamente no recompuso, sino que perjudicó hacia adelante, porque también tuvo un problema de empalme y tampoco garantiza el piso de inflación. Es decir, el gobierno de Alberto Fernández no solamente le mintió a los jubilados con que les iba a dar aumento, le miente todos los días al no reconocer que el ajuste se los hace pagar en la Argentina a quienes más han hecho por este país seguramente, porque han hecho todo su aporte y hoy merecerían, aunque sea, digamos, una jubilación mínima que les alcance. Recordemos que la mínima es de 29 mil pesos y moneditas, ¿no? Una vergüenza. Y recordemos... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!